Hola a todos, esto es Luis y Crazy. En esta ocasión vengo a presentarles una historia en los hospitales de la ciudad de Guadalajara. Esta historia consiste en que un señor aturdido por una especie de espectro en su sala, denuncia este suceso a una enfermera, en donde aquel señor dice que ¿por qué hay niños en las salas de emergencia tan tarde en la noche? La enfermera le replica que esta sala es únicamente para pacientes en estados graves, sin embargo no puede haber ningún niño corriendo por ahí, ya que el ala de niños está muy lejos de aquí y no dejarían que un niño estuviera jugando en este tipo de salas de emergencia en un hospital. El señor les dice que incluso le ha tomado una foto al niño. Cuando la enfermera le pide que le muestre la foto, se queda helada. Cuenta que este espectro lo estaba observando, decidió tomarle esta fotografía que se ve sumamente espeluznante, pero algo en este ser, en este espectro no se ve bien. Todos sabemos que parece un niño, pero tiene una cierta forma que parece ser un ser de otra dimensión, que tomó forma de niño y decidió espiar a los pacientes. Puede ser la muerte u otra cosa, pero recordemos que este mundo está lleno de misterios. ¡Gracias!